Buenos días, muchas gracias por acompañarme un día más. Hoy es domingo, 13 de octubre. Hoy la mañana ha amanecido muy, muy calurosa. Hace muchísimo calor aquí en Plachyadar y la gente está totalmente en manga corta. Hace mucho calor. Yo, fijaros que hoy voy en Tirantes, aquí en la terraza y la verdad es que se nota mucho el sol y mucho el calor. ¿Qué planes tenemos para hoy? Hoy nos vamos a Pals. Hoy vamos a comer en un restaurante que se llama El Pedro, que comimos hace años allí y que tienen como especialidad el arroz de Pals. Es un arroz que hace en especialidad pumba muy, muy rico. Así que bueno, vamos a ver qué tal y visitaremos Pals. Pals lo hemos visitado ya en dos ocasiones. Comer solo hemos comido una, pero verlo sí que lo hemos visto más de una porque es un lugar muy bonito que hoy sí que os vamos a enseñar. Así que nada, yo me voy a tomar mi café, que lo tengo aquí en la terraza, que esto no lo tengo en Andorra, la terraza, y a ponernos en marcha. Dirección a Pals. Hace mucho calor hoy. Fijaros que voy en Tirantes. Madre mía, qué bien se está aquí. Esto es mi temperatura ideal. Y nada más pensar que mañana me voy a Andorra con el frío y el mal tiempo que está haciendo. Andorra, definitivamente, su tiempo no es para mí. Andorra tiene muchísimas cosas buenas. Tiene la tranquilidad de un país en el que no encuentras problemas, ni hay nada a nivel que tú puedas ir intranquila por la calle. No te van a robar, no te van a atracar, no te van a hacer daño, en definitiva. Pero por otro lado, pues tiene esto el tiempo. También hay mucho trabajo. Vamos, que no... En Andorra vivir sin trabajar no puedes estar porque no comes, no existe paro, alguna ayuda social que te puedan dar. Se mira muy mucho. No es así como demasiado evidente, ¿no? Que te quedes sin trabajo y ya tengas ayudas. No funciona así. Así que en Andorra trabajamos y hay trabajo. Pero por otro lado, pues ya veis, el tiempo no acompaña. Estamos rodeados de tanta montaña que a veces te sientes un poquito asfixiado. Así que la verdad es que el respirar, el mirar, tanta llanura, acercarte a dos pasos al mar y ver esta tranquilidad y esta paz, pues a mí me gusta. Pero todo no se puede tener en la vida. Así que es lo que hay. No podemos hacer otra cosa. Bueno, nosotros ya hemos llegado a Pals. Ahora vamos a movernos un poquitito por aquí, por estas callejuelas y lo que haremos será ubicar el restaurante donde tenemos que ir. A ver si lo encontramos. Y desde aquí nos vamos ya moviendo por toda la zona. En las calles veis todo este pueblecito medieval en el que encontramos puentes, arcos y pasamos por debajo. Fijaros qué construcción es. Es realmente bonito. Es como una pequeña muralla que encierra una ciudad. Vamos a seguir caminando por estas calles de Pals para enseñaros un poquito toda esta vila y que veáis cómo es la construcción y todo este lugar que a mí me parece realmente de ensueño. Sobre el pueblo de Pals no sé mucho. La verdad, no puedo deciros mucho. Sí que veo en muchos lugares la muralla pero sí que también es cierto que hay un restaurante que se llama La Muralla. Aquí llego a lo que creo que es una iglesia y ahora vamos a verla. Justamente una iglesia. Pero yo ahora os voy a enseñar esta zona. Llego a un cartel que leo que esto que os he enseñado es Torre Ben Ramonet. Es una torre de la muralla. Efectivamente estamos en una muralla. Y de aquí nos vamos a ver esta iglesia. Y esta plaza en la que nos encontramos es la plaza de la iglesia donde se ubica esta iglesia que acabamos de ver. Vamos a seguir caminando por estas callejuelas de Pals. Hoy la excursión me toca hacerla sola. Resulta que ayer Raúl y de la manera más tonta levantándose del sofá se torció el pie. Pobrecito mío. Es un pupas. Pues se ha torcido el dedo y anda un poco dolorido. Conduciendo. No lo nota tanto pero caminando sí. Así que mientras yo callejeo él está sentadito en la plaza de la iglesia esperando. ¿Qué voy a hacer? Pues nada. Tenemos hora. Como estamos de vacaciones habíamos previsto toda esta excursión primero por Pals ir más tranquilos podernos levantar más tarde y habíamos pedido mesa en la terraza a las 3 de la tarde. Son las 2 de la tarde y ahora tenemos que esperar un ratito. Así que Raúl pobrecito mío dice no, no quiero tomar nada. Hay varios sitios aquí donde te puedes parar y tomar algo. Él no quiere y bueno pues está esperando sentado ahí en la plaza de la iglesia. Así que yo hoy mucho, mucho no me voy a perder por las callejuelas de Pals. Aquí estoy con mi lesionadito. En el día de nuestro aniversario y el pobrecito mío aquí está sentadito en la plaza de la iglesia. Ya si no lo contamos. Igual te cura. Tiendecitas de artesanía de recuerdos seguimos por estas calles de Pals ahora me preguntaban para ir al castillo yo desconozco si aquí hay un castillo sí que es todo una muralla así que pues verdaderamente no sé si hay o no un castillo. Pals nuevas calles y todo con la misma de la misma manera todo empedrado casas empedradas y callejuelas empedradas es pues esto típicamente medieval con mucho encanto algunas zonas están un poquito más reparadas que otras y esto llegaría al punto más bajo del pueblo y yo como en todas las excursiones buscando a Raúl y no lo encuentro así que ahora me toca darme una vueltecita por aquí a ver dónde se me ha ido ¡ah! ya lo encontré hemos comprado un pequeño souvenir la hormiga que no sé por qué hay tantas hormigas por aquí dicen que estas no molestan las puedes tener cerca del plato y no molestan ya le ha encontrado Raúl sitio a su regalito es que en Plachadaro que ya habréis visto en alguno de los vídeos hay un parquecito de hormigas y a mí me hacía mucha gracia y las he visto por aquí por Pals también y como el pobrecito mío anda así malito pues le he regalado algo nosotros ya hemos pedido vamos a compartir unos mejillones que llevaban romero y lima y después vamos a comer un arroz arroz bomba de carne sepia y marisco bien rico nosotros somos muy arroceros así que seguro que nos encanta bueno muy mal tendrían que hacerlo ya hemos devuelto alguno pero aquí la vez que lo comimos estaba bien rico estos son los mejillones de romero y lima y este es el famoso arroz de Pals un arroz que hemos pedido mixto con carne sepia y marisco muy muy rico vale espectacular el aroma es increíble riquísimo este arroz el arroz tiene muy buena pinta es increíble tanto el color como el aroma muy rico este arroz es de los más ricos que me he comido el servicio es espectacular el chico que lo lleva que por cierto es el mismo que nos atendió hace cinco años bueno vive el arroz le encanta el arroz y nos ha explicado porque tiene un color muy característico este arroz y nos ha explicado alguien que le gusta muchísimo el arroz y le gusta el arroz bien hecho y este es el famoso helado de turrón con nueces caramelizadas y su chorrito de ratafía y un limonchelo que hace Alex así que ahora vamos a brindar salud este el limonchelo lo hace Alex nos ha explicado que tiene limoneros y es el mismo que elabora su propio limonchelo y debo decir que está riquísimo no es un limonchelo muy fuerte está suave está punto de dolzor de limon está riquísimo de verdad muy bueno que bien hemos comido madre mía estaba espectacular bueno es que este restaurante el pedro es un acierto siempre si venís aquí en la carta tienen muchas cosas pero hay que hay que comer lo que hay que comer que es lo típico el arroz de pals lo cocinan de una manera exquisita y está rico rico de verdad salgo del restaurante totalmente desorientada suerte que hoy Raúl está más orientado que yo y sabe dónde está el coche porque yo lo hubiera llevado por donde no es el dueño hacía un limonchelo que lo hace muy bueno y como se encalicota enseguida se toma el limonchelo que está muy bueno y ya se iba a patrolar a buscar el coche si la dejo está dando vuelta buscando el coche por pals hasta la semana que viene es que yo no bebo y el limonchelo es verdad estaba muy rico mirad que yo me he tomado una coca cola para comer pero madre mía lo hace él y nos ha explicado incluso cómo lo hace la verdad es que Alex es una persona muy cercana y nos ha encantado en este viaje no sólo poder disfrutar de este arroz sino conocer a gente tan cercana tan buena gente la verdad es que el restaurante El Pedro ya no sólo porque comes muy bien sino por la buena gente que hay está el día tocando a su fin y tal vez este sea el último ratito que yo me siento en esta terraza porque mañana me tomaré el café muy rapidita para irnos ya de de viaje qué pena ¿verdad? todo se acaba se acaban las vacaciones se acaba todo bueno esperemos volver otro año quién sabe igual no hay que esperar ni siquiera un año Platyadaro ahora está cayendo la tarde es que me acabo de despertar de la siesta y estoy un poco atontada me he echado una siesta tan a gusto habiendo comido tan bien pues Platyadaro ahora que cae la tarde parece más animada que nunca hay tanta vida aquí en este pueblo hay pero tanta vida no importa que sea por la mañana por la tarde por la noche Platyadaro está muy muy concurrida os voy a enseñar desde el balcón del apartamento cuánto movimiento hay yo habíamos hablado con Raúl que nos íbamos a ir por despedirnos un poquito de Platyadaro a dar una vueltecita tal vez por el pueblo tal vez por el mar pero de momento lo que sí que voy a hacer va a ser enseñaros este ambiente porque realmente hay mucho mucho movimiento yo os voy a contar que he ido a muchos lugares y no veo Platyadaro un lugar inseguro para lo que se puede ver en otros sitios y fijaros que aquí hay muchísima gente hay muchísimo turismo pero no lo veo inseguro no me he sentido violenta o amenazada en ningún momento por las calles también he de decir que nosotros de noche nos salimos recuerdo el primer año sí el primer año sí que salimos de noche pero tampoco es hasta altas horas que a lo mejor es donde se ve un poquito más ¿verdad? la delincuencia o las cositas más raras nosotros de noche bueno de noche entre comillas hasta cuando llamamos de noche hasta las 10 tal vez pues sí las decía algo en el caso de que vayas a cenar pero pero no ya no somos de salir muy 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 tarde así que no no he visto no he visto cosas raras en Plachadaro y eso me da tranquilidad me da tranquilidad a la hora de moverme por aquí porque yo soy yo no diría miedosa pero sí cauta entonces hay cosas por donde no camino tan a gusto como en otros sitios aquí sí camino a gusto me gusta Plachadaro me gusta el ambiente que hay me gusta cómo está edificada todo bastante lineal no hay grandes edificaciones que rompan la estructura y me gusta me gusta cómo está me gusta la playa me gusta el mar y sobre todo me gusta el tiempo que hace aquí solo me falta una cosa mi trabajo así que nada no me voy a enrollar más os voy a enseñar el ambiente que hay ahora mismo en Plachadaro qué os parece está todo bien lleno de gente y si miramos ahí al fondo uy perdón es que ha venido una avispa y me dan un montón de miedo y este giro que habéis visto brusco es por culpa de una avispa pero si veis allí al fondo podéis ver que hay mucha más gente nosotros al final no hemos salido porque Raúl no está como para caminar le duele el dedo pobrecito mío que se me lesionó de la manera más tontina bueno yo sí voy a salir un momentito porque tengo algo que coger y mañana no va a estar abierto así que nada no me voy a alejar demasiado ya veis que ya ha caído la noche aquí en Plachadaro pero todavía hay muchísima muchísima actividad nada yo solo tengo que cruzar la carretera y ya tengo mi encargo hecho así que voy a intentar ir bastante rápido y Raúl desde el balcón me va a poder ver en todo momento porque no le gusta que yo salga de noche sola bueno supongo que es esa protección que él tiene hacia mí de intentar cuidarme y de que no pues me ocurra nada malo así que nada no me voy a despistar mucho y voy a hacer mi encargo bien rapidito y ahora enseguida os cuento quiero ir a una tiendecita que hay aquí delante y mirar una cosita cambio de tienda porque no acabo de encontrar lo que quiero así que me voy a otro lado al final me he venido a Tecenis estoy justo en la tienda saliendo me ha atendido Michelle una chica encantadora súper empática una gran profesional enseguida yo le he comentado cuál era mi idea yo quería comprarle algo a mi madre para dormir en casa que fuera negro debido a la situación ella enseguida se ha puesto manos a la obra y claro me ha conseguido un pijama me ha conseguido un pijama y un chándal porque mi madre hace actividades y si no para que pueda estar en casa cómoda estoy encantada después en caja estaba Ana Ana ha sido muy amable me ha hecho la tarjeta de aquí también me la ha activado y la verdad qué más puedo pedir cuando te encuentras con personas tan profesionales además tan amables y tan empáticas sobre todo que ante una situación que yo les explico enseguida corren para sacarme la idea yo no he tenido que ir demasiado más allá ellas enseguida han encontrado Michelle ha sido un encanto de verdad Michelle muchísimas gracias para ti solo has vendido un chándal y un pijama para mí no tengo palabras muchas gracias empieza a dormir la ciudad y nosotros también hasta aquí va a llegar el blog de hoy y quiero hacer un balance de estas vacaciones la verdad es que yo lo que más necesitaba era el descanso desconectar totalmente de todo de horarios de obligaciones de cualquier cosa cualquier cosa me digo aún que ando despistada si solo fuera despistada verdad no sé ando con la mente en mil y una cosas y aunque he querido desconectar no sé no sé si lo he conseguido al cien por fin porque mi mente está en muchísimas cosas y debería efectivamente centrarme en lo que hago en el hoy pero es difícil voy a confesar que es muy difícil llevo no sé llevamos supongo que llevamos una carga todavía muy temprana y que cuesta que está costando mucho estas vacaciones he reído he llorado me he abstraído y he compartido he conocido gente maravillosa y he compartido también momentos maravillosos ¿cuál es mi balance? pues siempre positivo porque yo soy una persona muy muy positiva me hubiera gustado también que hubieran habido cosas diferentes pero las cosas que me hubieran gustado diferentes no están en mi mano ni las puedo yo cambiar porque vienen todo y residen todo del mismo no quiero acabar el blog triste para nada todo lo contrario a un balance positivo a mí me ha servido mucho para para desconectar la verdad he hecho profundamente de menos a Gordi a Mai y a Pipo con Gordi y Mai me ha ido mandando vídeos Juan Carlos y me ha tenido al día y con Pipo pues que sea yo tener la cámara es verdad que me ha mandado fotos me ha mandado algún vídeo audios me ha ido diciendo cómo estaba cómo lo encontraba todo así que ha sido como si estuviera yo con otros ojos sus ojos han sido los que me han transmitido el bienestar de mis pequeños Raúl ha tenido este percance pobrecito mío con el pie ahí está le he puesto un poquito de floguprofen vamos a ver vamos a ver si le hace algo con la espalda nos lo recomendó mi madre y con la espalda parece que le ayudo un poquito vamos a ver qué tal con el pie y si no si yo veo que lunes martes no mejora pues ya en casa ya iremos al médico espero que simplemente haya sido la torcedura y no si se hubiera roto no podría ni apoyar pero no ha sido el caso y ahora ya en la noche de Plachadaro mañana iniciaré el vlog aquí pero no lo acabaré aquí qué pena todo se acaba se acaba demasiado rápido las cosas que pasan bien se acaban tan tan rápido pero tenemos que seguir la vida es así a mí me espera toda esta semana todavía de vacaciones una semanita en la que me voy a poder recomponer del cansancio de las vacaciones ¿verdad? porque al final las vacaciones también cansan no paras hemos ido a varios sitios tosa de mar hemos estado en Pals hemos estado en San Feliu de Guijols hemos venido aquí a Plachadaro a caminar tanto por la ciudad como por la playa hemos estado en la fiesta de la cerveza de Plachadaro que la verdad me gusta mucho y no es que me guste mucho por la cerveza que también un vasito me bebo sino por ese jamón tan rico que hacen y que habéis visto en alguno de los vídeos y he reído me lo he pasado bien no puedo decir lo contrario he comido fenomenal habéis visto un par de restaurantes o tres creo algún blog así más cortito de restaurantes recomendaciones gastronómicas el de hoy el Pedro madre mía que rico este arroz es que todos los que estéis por la zona de Girona por favor ir a Pals ir a Pals pedid este arroz de Pals buenísimo y si vais a Pals Alex que lo habéis visto decidle que venís del canal de Raquel y compañía blogs ¿por qué? porque os atenderían igualmente bien pero le va a hacer ilusión así que lo voy a dejar aquí lo voy a dejar ya hoy aquí hasta mañana mañana nuevo blog y esto os voy a comentar me preguntó Gloria Raquel ¿y a ti qué te ayuda? te ayuda que comentemos que demos al like que veamos ¿qué te ayuda? lógicamente me ayudan las visualizaciones me ayuda vuestro like y me ayudan las suscripciones así que como siempre muchísimas gracias por haber estado conmigo un día más y como siempre nos vemos en mi próximo vídeo hasta pronto chau